Joris Fran, vocero del Comité Pro Desarrollo del Municipio de Agustos, denunció en la tarde de hoy la extracción ilegal de arena del río Yuna. Esto es una problemática que viene de décadas y es por relación al proceso de destrucción del río Yuna en la zona. Es una destrucción que viene desde la provincia Sánchez Ramírez y baja hasta el bajo Yuna. Ya hay un segmento poblacional que está viviendo de la extracción irregular del río Yuna. Denuncian que gracias a las relaciones con funcionarios de medio ambiente, las extracciones no han cesado a pesar de las reiteradas denuncias. Sobre estas extracciones hay empresarios areneros que tienen vínculo en el Ministerio de Medio Ambiente, que han logrado sacar certificaciones de autorizaciones ilegales porque no se han hecho, no se han realizado. Utilizando los estudios de suelo correspondientes. Para NTN, Joan Nicordero.